¡Hola! El día de hoy, como dice el título, ya regresaron las recetas sin horno y también regresaron los fondos de colores. ¿Nos extrañaban? Como también dice en el título, vamos a hacer arroz con leche, que es un postre muy típico, tradicional y delicioso mexicano. Y como su nombre lo indica, es arroz con leche, es dulce y tiene un toque de canela. Pero nosotros le vamos a dar un giro parecido a la receta que hicimos de bolitas de tocino y papa fritas, pero obviamente la versión dulce. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el arroz con leche, con una consistencia un poquito más espesa, vamos a formar bolitas, las vamos a empanizar y las vamos a freír. Y por último las vamos a pasar en una mezcla de azúcar con canela, para que sepan, ¡deliciosas! De verdad, saben muy muy ricas, están muy fáciles de hacer, los ingredientes son muy sencillos de conseguir. Si tú ya sabes hacer arroz con leche o alguien de tu familia ya sabe la receta, pueden saltarse hasta el minuto que indico aquí, para que empiecen a ver el procedimiento de cómo hacemos las bolitas de arroz con leche fritas. Es una receta súper rica, de verdad no sé qué más decirles, está muy fácil, así que vamos a ver cómo se hace. Y los ingredientes que vamos a necesitar son, una taza de arroz, media taza de azúcar normal, dos cucharadas de canela en polvo, una cucharada de extracto de vainilla, media taza de pan molido y media taza de galleta molida, una rajita de canela, una lata de leche evaporada, una taza de agua, dos tazas de leche y una lata de leche condensada. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra taza de arroz en una olla, nuestra taza de agua y la rajita de canela. Vamos a ir a nuestra estufa, vamos a prenderla a fuego medio y vamos a tapar nuestro arroz. Después de unos 5 minutos vamos a destapar nuestro arroz y vamos a revolver despacito, un poquito, y vamos a volver a tapar nuestro arroz. Después de unos 10 minutos ya se habrá consumido bastante el agua y es momento de agregar las dos tazas de leche. Y volvemos a tapar inmediatamente. Después de otros 10 minutos más o menos vamos a volver a destapar nuestro arroz y vamos a mover otra vez un poquito. Y ahora vamos a agregar la leche evaporada y la leche condensada. Y volvemos a tapar. Dejamos que pasen otros 10 minutos aproximadamente, destapamos ya por última vez y vas a ver una especie de nata por la parte de arriba del arroz. No te preocupes, no se la tienes que quitar, se van a hacer como burbujas. Tú solamente rompelas y revuelve despacito porque la nata es lo que le va a dar la consistencia al arroz con leche. Agregamos el extracto de vainilla, revolvemos un poco. Y ahora sacamos la rajita de canela del arroz. Y dejamos que sigue hirviendo durante bastante tiempo hasta que veas que la leche se evapora casi por completo. Después vamos a llevar nuestro arroz al refrigerador y lo dejamos enfriar por completo hasta que tenga esta consistencia. Vamos a mezclar nuestro pan molido junto con nuestra galleta molida. Nuestra canela en polvo junto con el azúcar normal. Ahora vamos a ir tomando montoncitos de arroz con leche y los vamos a poner en nuestra galleta de pan molidos. Y vamos a empezar cubriendo los laterales de nuestro montoncito con este polvo y por arriba también. Y ya podemos empezar a hacer la bolita bien de arroz con leche cubierta con este polvo de galleta y pan molido. Entonces solamente apriétala un poco para sacar el aire y comprimirla un poco más. Pero no tan fuerte porque recuerda que el relleno de estas bolitas es arroz con leche y es aguadito. Entonces si lo apachurras mucho obviamente se va a deshacer la forma de bolita. Después de que tengas ya todas tus bolitas hechas, pasadas por la galleta molida y el pan molido, las vamos a llevar al congelador por 10 minutos. Mientras tanto vamos a tomar una olla con aceite y vamos a poner a calentarlo a fuego medio en la estufa. Y para saber que ya está listo solamente tenemos que tirar una pizquita de pan molido y si se fría rápido es que ya está. Entonces sacamos nuestras bolitas del congelador y vamos a ir metiendo una por una a freír. Toma en cuenta que se fríen súper súper rápido, de verdad, como en 6 segundos, 6-7 segundos ya están listas. El color que tiene que quedar ya sabes que es un dorado cafecito. Y las vamos a poner todas en un plato con papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Lo último, último es pasarlas por nuestra mezcla de canela y azúcar. Cúbrelas completamente y listo, así es como se ven después de que las cubrimos con azúcar y canela. Y ahora sí es momento de la verdad, es momento de probarlas. La verdad están deliciosas porque al momento de morderlas, esa fina capa que hicimos de galleta y pan molido, de verdad sí queda frita y sí es crocante. Es deliciosa, deliciosa. Y ya que sigues mordiendo, pues te encuentras obviamente con el arroz con leche, entonces es cremosito junto con lo crocante y la canela del final. De verdad está muy, muy rico. Es un postre muy sencillo y de hacer y están muy ricas, se los juro, de verdad. Créanme, tienen que hacerlas. Ustedes saben que tienen que hacerlas. De verdad, háganlas, están muy ricas. Fíjense lo fácil que fue hacer las bolitas de arroz con leche y la verdad están deliciosas. Como te digo, al momento de morderla, sientes esa ligera capa crocante y después llegas a lo suavecito del arroz con leche y está delicioso, de verdad. Está muy, muy rico. Tienen que ponerla en práctica, en serio, se los juro. Es más, se me ocurre que si quieren hacer de comer de plato fuerte, pueden hacer las bolitas de papa con tocino y queso y de postre pueden hacer estas bolitas. Digo, es mucha fritura y así, pero es tan deliciosa. Si una vez al mes no les daño a nadie. Recuerda que si vas a poner en práctica esta receta, no te olvides de tomarle una foto y emmela a mis redes sociales. Mi Twitter es arroba miranda y vanes, sin ñ, justo así. Mi Instagram es arroba miranda y un bajo y vanes, pero procura que tu Instagram no sea privado porque si no, no puedo ver las fotos donde me etiquetas y por eso no les puedo dar like. Así que si quieres etiquetarme, por favor, que tu cuenta no sea privada. Y es justo así, arroba miranda y un bajo y vanes. Y por último, mi Facebook es Miranda Ibañez y es la que tiene la palomita azul. De todos modos, todas mis redes sociales siempre, siempre están en la cajita de información. Mi ask, mi Snapchat está al final del video también. Ahí está mi mail donde me pueden contactar también. Todo está siempre en la cajita de información. Muchas gracias al usuario de Instagram mariana.cp2000 por la foto de su pie de manzanas y horno. Aquí está la foto. Fue súper padre, lo decoraste súper bonito. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias al usuario de Instagram r.twins2 o algo así por la foto de su sonigiris en forma de animalitos. Aquí está la foto. Se quedó súper padre, perdón por no saber pronunciar tu nombre, pero aquí está. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias a adrián y un bajo creature por su foto de su pie de manzanas y horno. Aquí está la foto. Están súper redonditos y seguro serían súper ricos. Muchas, muchas gracias por la foto. Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y sea respeto. Y a este lado del internet miran Divañez. Bye. Ya los extrañaba mucho. Por cierto, antes de que se me olvide, nos podemos ver este 24 de septiembre aquí en la Ciudad de México en la Mole Comic Con. Voy a estar con Tokidoki y voy a usar su Instagram ese día. Así que si quieren, está entrando muchísimo sol. Nos vemos por allá este 24 de septiembre. Toda la información está en las redes sociales de Tokidoki. Y pues por allá nos vemos si quieren. Los quiero mucho, Policru. Bye. ¿Por qué le hago como T-Rex? ¿Por qué le hago como T-Rex? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!